¿Es cierto que Movistar y Tigo se unen gracias a una compra multimillonaria de la multinacional Millicom que también pretende comprar el 50% que tiene la EPM en un E-Tigo? Pues hay una oferta que hizo Millicom para comprar Movistar, esa oferta pues tiene que ir a la Superintendencia de Industria y Comercio hasta hoy no se ha presentado nada oficialmente, solo hicieron el anuncio desde España lo que me informan es que en los próximos días van a hacer esa oferta eso tendrá que ir a la SIC y después de la SIC pues ya se tomarán las decisiones